Durante la cosecha cafetalera 2016-2017 en relación al mismo mes del año pasado, las exportaciones de café de Honduras crecieron el 219.2% en divisas y un 176.7% en volumen. Honduras vendió 395.908 quintales del grano entre octubre y noviembre pasado, lo que representa un crecimiento del 176.7% respecto a los 143.079 exportados durante los mismos meses de la cosecha anterior, según un informe del Instituto Hondureño del Café. La fuente señaló que las ventas del grano hondureño al exterior en el periodo de referencia sumaron 54.5 millones de dólares, un 219.3% más comparado con el mismo lapso de la temporada anterior, de 17.06 millones de dólares. Esta entidad atribuyó a la mejora del precio en la subida del valor de las ventas al exterior de café, el principal producto de exportación de Honduras. La cosecha de café genera más de un millón de empleos directos durante la temporada de corte y procesamiento del grano, pero también ofrece empleo permanente, aunque en menos cantidad en el mantenimiento de las fincas. De acuerdo con los datos, Alemania, Estados Unidos y Bélgica fueron los principales compradores del café de Honduras en octubre pasado, ya que esos mercados compraron el 66.9% del total del grano vendido. Honduras puede exportar 9 millones de quintales durante la actual cosecha, por lo que espera recibir más de 1.500 millones de dólares.